Y nuevamente los líderes del corrido Pantera Rancho viejo, municipio de Tlacuachis Por supuesto del estado de Guerrero Es la tierra en donde ha nacido un hombre De carácter fuerte pero muy sincero Conocido como Chevio Hernández López De México al extranjero Desde joven siempre fue muy decidido En cualquier trabajo nunca se rajaba Muy querido por su familia y amigos Porque no se ha dejado vencer por nada Por las buenas es bueno pero el corrido Por las malas se se acaba A los quince años llegó a la frontera Con la meta de cruzar pa'l otro lado Con la bendición de Dios y de sus padres Hoy se encuentra en California radicando Comenzó a trabajar a más no poder Junto con Manuel su hermano Y saludamos al buen amigo Mauricio Hernández Y toda la gente bonita de Rancho Viejo Guerrero El muchacho es alegre y enamorado Orgulloso 100% guerrerense De hermosas mujeres se le ve rodeado Con buenos amigos conviviendo siempre En el ciento cinco corre su alterado Ciento uno noventa y nueve Allá en California se la anda rifando Pero se me alegra con un buen corrido En las ciudades ya lo están esperando Todo sale bien porque es comprometido Con sus jefes se les ve festejando Tiene a gallas el amigo Sus padres y hermanos están orgullosos Del amigo Echevio porque es gallo fino En las buenas y en las malas siempre está A su gente siempre le ha correspondido Por eso es que en Rancho Viejo no lo olvidan Lo recuerdan con cariño Con sentimiento cantar este corrido De un caso que sucedió allá en Costa Chica En el municipio de Asoyú Guerrero El catorce de septiembre dos mil dieciocho corría Mataron a un gallo fino y a su esposa La señora Diamantina y Roselio Hernández García Hernández había sufrido un atentado En su milpa en el dos mil diecisiete Lo atacaron con una escopeta doce También con la dieciséis Y él contestaba con la veinte No sabía de dónde venían los balazos Le clavaron los dieciocho Pero no le dieron muerte No había duda que Rogelio fue valiente Por eso Narciso siempre comentaba Hermano aquí nadie te puede de frente Y si acaso un día te matan Tendrá que ser por la espalda Él decía pa' que tengo mi chaquetera No más que me hablen derecho Para morirme en la raya Y el saludo es Para el comandante Chicho Hernández Y todos Los pelones Fue el día viernes El catorce de septiembre Venía de Asoyú rumbo a su domicilio Con su esposa A bordo en su camioneta Le pusieron la emboscada Con puro cuerno de chivo Lo aseguraron con un tiro en la cabeza Y a su esposa remataron Con una cuarenta y cinco Los vecinos desvolcaron la unidad Porque la pareja se encontraba adentro Llegaron la policía municipal Estatal, ministerial Para resguardar los cuerpos Con mucho dolor los fueron a enterrar No más pasaron tres meses Quedó vengado Rogelio Rogelio Hernández Siempre fue hombre de arranque Gente noble Pero nunca fue cobarde Muy querido En Zapotitlán de la Fuente Donde estuvo mucha gente Familiares y compadres El respeto que dejaste es innegable Te recuerda con amor Tu hija mayor Anet Hernández Y estos si son Los líderes del corrido Pantera Show, 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 show El que es gallo fino se muere en la raya Así empieza este corrido compañeros Hecho para recordar a un buen amigo Muy querido del estado de guerrero De sangre caliente Siempre el huevo eteco Que nombré el pego cisneros El 27 de agosto transcurría El cabo de año de su suegra pasaba El chaparro anduvo activo y ocupado Atendiendo a la gente que llegaba Con una sonrisa y de buen humor Porque a la muerte no esperaba Decidido llegó el Euterio Mayo Bien armado de Agustín acompañado Cuando lograron ver al fego cisnero Sonó el M1 y quedó encasquillado El chaparro tiró la charola a un lado Se echó un grito ahí disparando La gente corría y el fego tirado Agustín Patricio también por un lado Sebastián Herrera le dijo el Euterio Patricio también el corrido se ha acabado Me debes la muerte de Mario Cisneros No creas que se me ha olvidado Y con este corrido saludamos A Rosita Cisneros Se lo quitó de las manos a su esposa Que llevaba a Tello a la camioneta No lo mates suplicaba la señora Pero le metió un balazo en la cabeza Chencho dijo chaparro no te vas solo Tello y Agustín se entierran Como a las diez de la noche el MP Llegó a exigir la pistola de Cisneros También por el M1 de Agustín Sin olvidar la pistola de Euterio Angelito mandó a traer el M1 Ahí con Vidal Quiterio Ahí dice Vidal Quiterio yo le pago Es terrible pero pongo un precio bueno La verdad que me lo está poniendo caro Y no quiero deshacerme de un terreno Voy a tener que vender una o dos vacas O de pérdida un becerro Se jugaron gallos finos esa noche Costa chica es fiel testigo y no se olvida A chaparro lo recuerdan con cariño Porque siempre demostró su valentía Huehuetán y los betates cuna de hombres Que no temen por sus vidas Y estos si son los meros, meros líderes del corrido Dígene, Pantera Show, 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 show El día veinte de septiembre Como olvidar esa fecha Por marcharme al otro lado Dejé solita mi prieta Solo por ganar dinero Y pronto eliquir la fecha Pronto queríamos casarnos Mi prieta querida yo Pero no tenía dinero Al norte me marché yo Le dije Cuando regrese Voy a salvar nuestro amor Al llegar al otro lado Me puse a buscar trabajo Trabajando día y noche En un año me retachan Para cumplirle a mi prieta Tal como habíamos quedado Y el saludo es Para mi primazo Pedro Oliva Chiménez Con mucho gusto Un año tenía cumplido Listo para regresar En ese mismo momento El teléfono empezó a sonar Dijeron Es para ti Tu padre te quiere hablar Dijo te trata de Imelda Ella acaba de morir Rodrigo te la llevó a fuerza Y no quiso vivir así Mejor se quitó la vida Porque solo te amo a ti Cuando me estaba diciendo Cuando me estaba diciendo De rabia Quería morir Hijo tienes que calmarte En la cárcel Ya estás infeliz Consignado de por vida El juez lo ha dictado a ti Ya con esta me despido Pero con mucha tristeza Por carecer de recursos De que solita mi prieta Era una linda mujer No la olvido Hasta que muera Y eso son Los de Tabasilla Guerrero Pantera Show 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 A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Y no decías que me amaba Que era cuestión de esperar Y mando un saludo muy especial Para mi compadre Adrián Prudente Que radica en los Estados Unidos Sí señores Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Vamos, vamos mi gente Y vuelvo con ustedes Pantera, son Hey, hey, hey Te traigo la historia Del amigo Cosme Un hombre travieso Ya no se contone Él dice feliz Él dice contento Viejo estoy por fuera Y joven por dentro Les hace canciones A la más bonita Y las enamora Tan grande es la lista Donde pone el ojo La baleta sin dudar Esa es la herencia Que le ha dejado a chamán Es mujeriego enamorado Ese Cosme está dañado Ese viejo es un gallito jugado Hasta me pone a pintar Que la autista pueda llegar Porque en su cama Siempre suena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso va! ¡Va un amigo Cosme! ¿Y qué le gusta hacer el Cuchi Cuchi? ¿Y qué le gusta hacer el Cuchi? ¿Y qué le gusta hacer el Cuchi Cuchi? ¿Y qué le gusta hacer el Cuchi Cuchi? ¿Y qué le gusta hacer el Cuchi Cuchi? ¡Vamos! 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 ¡Aquí la doce! ¡Ajente Bailador de Media Costa Chica! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!